La Seguridad Alimentaria 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 Si ustedes tienen alguna información relativa a esto que muchas veces no se sabe a quién dirigirse, póngase en contacto con la Guardia Civil, detecta un centro de distribución irregular, ve que los alimentos están en mala calidad y además, hoy está en boga ese tema, diríjase a la Guardia Civil, que podemos realizar investigaciones o por lo menos dar soluciones al ciudadano en este sentido. En estas fecha, ¿en estas fecha? Y ya nos hagan unjuk, ya vemos, ¿no? Sí, ya se han quedado un total deManage Gracias por ver el video.